El colesterol. Te han hablado muchísimo del colesterol bueno, malo, que es malísimo para la salud, es la burbuja del colesterol. Vamos a hablar hoy de esto. Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad de Itaflexilio, donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición y fitness en general. Vamos a tocar el tema del colesterol. Vamos a dejar un poquito ahí en claro qué tan bueno, qué tan malo, dónde está presente y cómo podrías, obviamente, controlarlo para tener buena salud y tu buena condición física. Estás en Exafit y la comunidad de Itaflexilio. No le cambies, vamos a más música y regresamos. Vamos a hablar sobre la burbuja del colesterol, ¿sale? De la molécula del colesterol. Está súper satanizado. Vamos a desatanizarlo. Realmente muchísimas personas me buscan. Oye, Pepe Les, tengo una condición donde tengo que controlar ya el colesterol. Hay, hay obviamente maneras de controlarlo de una manera paulatina. Hay maneras de controlarlo de una manera muy drástica. Pero te sugiero que si no tienes una patología ya diagnosticada por un médico que te haya dicho que tienes problemas con el colesterol, podemos buscar maneras de irlo llevando paulatinamente a que este mejore con un programa bien desarrollado de nutrición, ¿sale? Si ya eres alguien que tiene una patología ya diagnosticada, pues hay métodos que obviamente pueden reducirlo. Pero tarde que temprano tienes que volver a consumir colesterol. El colesterol tiene muchísimas funciones dentro del cuerpo que lo tienes que seguir consumiendo. No puede haber una persona sin colesterol. Es mentira. Es mentira que te digan, yo tengo una dieta a cero colesterol, pues digo, se podría, pero tu cuerpo de todas maneras tiene colesterol para trabajar. Tiene muchísimas funciones hormonales de manejo de vitaminas, liposolubles y demás hormonas, liposolubles que también están trabajando. Entonces, es una cuestión que tu cuerpo orgánicamente la necesita. Entonces, el colesterol vamos a desatanizarlo un poquito. Vamos a hablar sobre este tema, ¿sale? En la burbuja del colesterol está el colesterol bueno, ¿sale? Que es el HDL y el colesterol malo, que es el LDL. Bueno y malo es como se le conoce pues en el largo cotidiano de la nutrición. Ambos se necesitan en el cuerpo, pero obviamente la mayor presencia del HDL sería lo más beneficioso, ¿sale? La molécula del colesterol, ¿dónde viene? Viene de las proteínas de origen animal. Toda proteína de origen animal trae colesterol, ¿sale? Toda. Las proteínas de origen vegetal obviamente están ausentes de colesterol. Entonces, si te dijeran, oye Pepe, ¿de qué manera puedo yo producir un cambio drástico para no tener colesterol en mi cuerpo? Vaya, de manera exógena o comida, evidentemente sería quitar las carnes. Todas. Pero como te dije, es para alguien que ya le dijeron un diagnóstico, te lo tienes que quitar porque traes un problema gravísimo de colesterol. Si tú crees que lo tienes, yo te sugiero, ve con un profesional de la salud, ve con un médico, ve y hazte unos análisis para ver cómo está el colesterol. No porque te dijo la tía, la vecina, no hombre, es que el colesterol es malísimo. No, el colesterol tienes que consumirlo. Y de hecho, ¿por qué lo vamos a desatanizar? Porque hay tantas cosas malas y peores que el colesterol que seguramente muchísimas personas consumen, que le están, estás desenfocado, o sea, estás dándole mucho, estás cuidando los centavos y descuidas los pesos, ¿sí me entiendes? Entonces, ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy sobre el colesterol, ¿sale? Una molécula está presente en todas las proteínas de origen animal, ausentes en las proteínas de origen vegetal, ¿sale? El tema es cuánto colesterol, cómo lo debo de consumir, Pepeles, eso es lo que vamos a seguir hablando del día de hoy. No le cambies, soy Pepeles Pérez, tu coach de Nutrición, seguimos en Exafit y la comunidad de Interflexible hablando sobre el tema del colesterol. Satanizadísimo, no te vayas, vamos a más música y regresamos. ¿Qué onda? Soy Pepeles Pérez, tu coach de Nutrición, seguimos en Exafit y la comunidad de Interflexible hablando sobre el colesterol. ¿Qué satanizado lo tenemos cuando realmente tiene muchísimas funciones orgánicas dentro de nuestro cuerpo, ¿sale? Muchísimas funciones hormonales de síntesis de hormonas para la bilis, para este, realmente su problema es el exceso del colesterol, ¿sale? Y ya te dije en el bloque anterior dónde están en las proteínas de origen animal, ¿ok? ¿Quieres tener un mejor control del colesterol? Está muy fácil, hay que tener noción, hay que tener, saber cuál es la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita. Eso es lo que le va a poner un orden al exceso de colesterol. Primero, no consumir lo demás. Todas las personas y todas las personas que se meten en las dietas, que sobre todo que están de modas, que no tienen un correcto balance energético, te dicen, tú consume proteína, la proteína es buenísima. Pero, ¿cuánta? ¿Cuánta necesito? No, 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 pues mira, consume pollo. Si tú consumes pollo, pescado, te dije, todas las proteínas de origen animal tienen colesterol. Entonces, no, si tú consumes pollo, pescado y esto y esto y esto y lo otro, obviamente te va a ser muy saludable. No, o sea, de hecho, el consumir proteína a lo loco, llega el momento donde el cuerpo ni siquiera la necesita. Tal vez tu nivel de ejercicio no es, o sea, no es suficiente para toda la proteína que consumes, tu cuerpo la va a orinar o la podría hasta almacenar como grasa. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente trae calorías, ese es el tema. Entonces, manera de solucionar de la mejor forma el colesterol que estás consumiendo, hay que controlar el nivel de proteína que consumes y este que esté balanceado para, obviamente, determinado el tipo de ejercicio que haces. Si vas con tu nutriólogo y te pone el nivel de proteína a ti, a tu mamá, a la vecina, pum, pum, a todos el mismo nivel de proteína, híjole, eso no te va a funcionar. Necesitas saber y conocer según la persona, según su sexo, según su edad, según su metabolismo, según su porcentaje de grasa y según su actividad física y también considerar las calorías que la persona puede hacer por gastos de su trabajo, de sus labores cotidianas, qué nivel de energía darle y qué nivel de proteína tiene que consumir. Tú controlando ese nivel de proteínas, tarde o temprano, si tienes un excedente de colesterol en tu cuerpo, se va a balancear. Una forma más drástica, pues quito las proteínas de origen animal y le pongo apuras de origen vegetal y listo. Esa sería la forma más rápida, me vuelvo vegetariano, me vuelvo vegano y quito la cuestión de un excedente de colesterol, pero vuelvo a lo mismo. No es necesario ser tan drástico en un cambio y más cuando, digo, si tienes muchísimos años y no estás convencido de un cambio, de dejar la proteína de origen animal, no es necesario. Hay modos, hay formas de hacerlo, ¿sale? Seguimos hablando sobre el colesterol, no le cambies. Vamos a más música, regresamos aquí a Exafit y la comunidad dieta flexible. Vamos y volvemos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Seguimos en Exafit y la comunidad dieta flexible hablando sobre el colesterol. Ya en bloques anteriores te dije en dónde están presentes, obviamente cómo hay que desatanizar, porque tu cuerpo necesita el colesterol para trabajar, lo necesita. No puede haber una persona totalmente sana sin colesterol, es necesario que esté presente en el cuerpo para muchas funciones hormonales y de síntesis de proteínas, inclusive de insulina, es necesario el colesterol, ¿sale? ¿Cuál es la principal enfermedad que produce el colesterol alto y por mucho periodo de tiempo? Es la asteroclerosis, que es una enfermedad donde las paredes del torrente sanguíneo, las venas, las arterias, se rellenan de una capa muy densa de grasa y esas arterias se vuelven duras, se vuelven muy rígidas y pueden después ocasionar problemas en la salud. Entonces, esa es la principal enfermedad que produce el colesterol. Y esto obviamente va puesto por el colesterol malo, el LDL, que es el que te digo que es el que se le conoce vulgarmente como el colesterol malo. Y si esto lo balanceamos con una buena dosis de proteína para que obviamente vaya bajando su dosis, pues evidentemente ese tema a la larga se podría ir solucionando esa patología. Si ya está muy drástico, pues evidentemente se ocuparía de una cuestión de un médico para que te trate con algún tipo de medicamento que ayude a esa enfermedad. Ahora, ¿qué otras cosas pueden ser un factor de riesgo en la cuestión del colesterol? Hay muchísimas otras cosas que pueden estar también afectando la falta de actividad física. La falta de actividad física también puede ser un detonante para que el colesterol no esté en su sitio. Hay que hacer actividad física, hay que hidratarse bien, porque la hidratación también, todas las grasas también tienen un poquito de factor de moverse a base de hidratación. No es que el agua te haga perder peso, es que ayuda a su transporte tarde que temprano. Entonces, es importante tener el óptimo balance de hidratación, el óptimo balance, ya te dije, de proteínas para no excedernos y seleccionar una buena fuente de proteínas de origen animal. ¿Para qué? Para que obviamente el colesterol esté en su sitio. ¿Sale? Ahora, me dice que en dónde están regularmente más presentes el colesterol, que lo tienen bien satanizado, en el huevo y en los mariscos. Te dicen, tienes, no, 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 máximo dos huevos porque, o por la yema y demás, solamente máximo dos huevos porque si no te vas a, te va a matar el colesterol. Pero, digo, te suena de mi abuelito y tu abuelito y nuestros abuelos lo decían, porque esa es la creencia que nos hicieron, que nos hicieron pensar. Inclusive en los mariscos. Oye, tengo problemas de colesterol, pues evidentemente dejo los camarones, dejo el pulpo, dejo los sustiones. Sí, como te dije, todas las proteínas de origen animal tienen colesterol en diferentes dosis, evidentemente. Pero el tema es, si tú balanceas, si tú consumes la cantidad correcta de proteínas y de grasas que tú necesitas en tu día. O sea, si tú tienes una dieta bien balanceada, bien estructurada, carbohidratos, grasas y proteínas, donde obviamente estés hasta en un déficit calórico o en un superávit calórico porque buscas aumento de masa muscular, con el correcto entrenamiento va a venir el control del colesterol. No necesitas hacer nada, nada extra, ni tomar ningún suplemento, ni tomar ningún medicamento, no. El colesterol tarde que temprano se va a balancear porque tu cuerpo está hecho para poder saber cómo balancear estas moléculas de colesterol dentro de ti. ¿Sale? Entonces es importante tener un buen balance energético. Si tú necesitas ayuda, no sabes de qué te hablo en cuestión de macronutrientes, mándame un mensaje y búscanos como Comunidad Heta Flexible en Instagram o en Facebook, te podemos apoyar con esto. ¿Sale? Seguimos hablando sobre el colesterol y volvamos a música y volvemos aquí a ExaFit y la Comunidad Heta Flexible. No te vayas, regresamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Seguimos en ExaFit y la Comunidad Heta Flexible hablando sobre el colesterol. Satanizadísimo. ¿Sale? Lo necesitas tu cuerpo. Necesitas consumirlo. De hecho, tu cuerpo necesita tener colesterol. De los dos, obviamente más del bueno que del malo, pero realmente viene junto con pegado. Pero si tus proteínas son de buena calidad, evidentemente el colesterol que van a traer es del HDL, que es del bueno que tu cuerpo necesita. ¿Sale? Proteínas de origen animal de buena calidad. Ya te dije, un cambio muy drástico sería pura proteína de origen vegetal. Evidentemente el colesterol, como no está presente ahí, se va a ir hacia abajo. O sea, sería un cambio muy drástico. Pero vaya, hablando del tema de colesterol, hay otras grasas que seguramente puede ser que consumas y están peor del colesterol, que el colesterol, perdón, y nadie habla de ellas. Las grasas transgénicas, las grasas trans, son muchísimo peor que el colesterol, pero muchísimo peor. O sea, para que el colesterol te haga daño, tienes que tener años, años consecutivos donde el colesterol esté muy, muy, muy alto para producirte varias patologías. Ya te hablé de la estelocleolosis o otras patologías que te podría producir, pero hay otras que también están presentes en que obviamente estimulan el que haya cáncer en tu cuerpo, estimulan otro tipo de patologías que son las grasas transgénicas y estas, las grasas hidrogenadas. Y todas estas vienen en la bollería, en todos los productos ultraprocesados, en las galletas, galletas, margarinas, grasas de origen vegetal. Ahí están las grasas transgénicas y nadie dice nada. Oye, es que te están vendiendo, ¿no? Pues que las grasas de origen vegetal son buenas, mira, estas no te van a hacer daño. Pues no traen colesterol. Tal vez no vienen con colesterol, porque te digo, no está el origen animal ahí, pero vienen con grasas transgénicas que son mucho peor. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Siempre que compres cualquier producto procesado o ultraprocesado, está muy fácil saber cuáles son, cómo los identifico, Pepe. Pues todo producto que traiga el código de barras, todo producto que venga en una bolsa, todo producto que sea industrializado, que venga empaquetado, ese es un ultraprocesado. Voltea, ve la tabla de información nutrimental, tiene grasas transgénicas, pum, tachita. Digo, si te preocupa mucho el colesterol, pues hay que ser elocuentes con algo. Entonces, si me preocupa el colesterol, que es malo, pues entonces, pues cuanto más las grasas transgénicas, que están muy presentes en toda la bollería industrial. Entonces, ahí es donde. Yo pienso que primero, si te hace más daño la grasa transgénica, primero hay que buscar que esos productos no estén presentes, ¿sale? Y también el colesterol va a bajar, ¿me cachas? Un buen control de proteína vegetal, que sepas cuál es la cantidad de proteína que debes de consumir y luego también ir quitando y dejando para poco las bollerías o los productos que son altamente procesados. Helados, galletas, margarinas, te digo, pastelitos, nancitos, pingüinos, todas esas cosas traen grasas transgénicas. Entonces, de vez en cuando, como bien te lo he dicho siempre, el exceso es lo que daña. De vez en cuando, padrísimo. Pero tú puedes ver muchísimos productos que te venden como galletas fit, como barritas fit y muchísima gente que las consume a diario. Porque, ¿qué crees? Es que me dijeron que esta barrita energética es muy buena. Esta barrita con mermelada me sirve porque me quita el hambre antes de entrenar. Esta barrita aquí o estas galletas aquí me sirven para antes, para quitarme como un snack de 12 del día. Volteala. Grasas transgénicas. Hermano, eso no sirve. Eso definitivamente hay que irlo quitando. ¿Sale? Seguimos hablando en Exafit y la comunidad de Eta Flexible hablando sobre el colesterol. Perdón. Vamos a desatanizarlo. No es malo. Lo necesitas consumir. Así sea de huevo, así sea de camarones. Se necesita consumir. Pero el tema es cuánto es lo que necesitas acercarte con un profesional de la nutrición. Te ofrecemos ayuda en la comunidad de Eta Flexible para ayudarte con este tema. ¿Sale? Seguimos en Exafit y la comunidad de Eta Flexible hablando sobre el tema. No te vayas. Vamos a música y regresamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu cojo de nutrición. Seguimos en Exafit y la comunidad de Eta Flexible. En resumen, hablando sobre el colesterol. ¿Cuál sería tu resumen, Pepe Les? Pues el resumen es, puede haber alimentos con colesterol de origen animal que sean saludables. Y puede haber alimentos de origen vegetal, de origen transgénico, de origen ultraprocesado, que no son obviamente naturales, que no son saludables y no tienen colesterol. ¿Me cachas? Ese es el resumen de este podcast, de este rayo que estamos grabando este domingo. ¿Sale? O sea, alimentos de origen animal saludables con colesterol. Alimentos de origen vegetal, que son ultraprocesados, que te los manejan sin colesterol, sin colesterol, pero que no son saludables. Ese es el resumen del tema. Entonces, hay que desatanizar el colesterol. Ya te dije, ¿quieres saber la cantidad ideal de proteína que necesitas consumir? Acércate con nosotros, te podemos ayudar. Si tú consumes la cantidad de proteína necesaria, el colesterol va a estar controlado. Haces la cantidad que necesitas de ejercicio y el colesterol de tu cuerpo, si ahorita está arriba, no va a bajar. Constantemente a los miembros de la comunidad de T-Flexible les digo, mira, cuando inicias con nosotros, hazte un examen, un análisis de 28 elementos y háztelo también tres meses después y vas a ver que esos niveles se regulan solitos. ¿Sale? ¿Te interesa más información? Búscanos en redes sociales. Yo soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez. Soy Pepe Les por Pepe Luis. Me puedes buscar en Instagram como arroba pepeles-pérez o nos puedes buscar como arroba comunidad-dietaflexible en Instagram o arroba comunidad-dietaflexible, todo junto en Facebook para más información de nuestro programa de nutrición. ¿Quieres un coach nutricional en todo momento que te ayude, obviamente, a balancear el tema de tu nutrición, a perder peso, aumento de masa muscular, a mejorar tu salud? Si lo único que te importa es tu salud, también la alimentación de ahí parte, ¿me entiendes? Baja en tu celular móvil, ya sea iPhone o Android, en Play Store o en App Store. Busca Pocket Coach, Pocket Coach. La aplicación, descarga en tu celular, regístrate, pon ahí todos tus datos o ahí te registras y, obviamente, un coach de Pocket Coach te va a buscar para brindarte asesoría sobre este tema de el mejor programa de nutrición que existe actualmente en nuestro país. donde tienes un coach nutricional en todo momento, búscanos también en www.pocketcoach.fit Lo repito, www.pocketcoach.fit Tenemos un blog ahí con muchísimos temas también de nutrición o busca este podcast en Spotify o en YouTube como Comunidad Dieta Flexible. ¿Sale? Dale suscribir en la campanita, dale ahí para que te lleguen todas las notificaciones si nos estás viendo en YouTube también o en Spotify, dale a seguir a la carpeta para que te estén llegando toda la información que subimos cada semana sobre nutrición que te va a ser muy, muy interesante. Muchísimas gracias por haberme escuchado este domingazo. Te espero la próxima semana, sábados y domingos de 7.9.30 en vivo en ExaFit y en la Comunidad Dieta Flexible donde los dejamos grabados en Spotify y en YouTube. ¿Sale? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Dios te bendiga. Cualquier comentario, búscame en redes y déjame ahí la duda que tengas, lo que quieras que te ayudemos. ¿Sale? Dios te bendiga.